¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todos los audios no van a poder entender cómo es que después de todo lo que Jessica le dice a Oscar, a su expareja, padre de su hijo, sea ella la que tiene medidas de protección y no él. Ella lo insulta como le da la reverenda gana. Lo agrede, lo golpea, le tira todo lo que encuentra en el camino, botellas, baldes, todo. Y viven a dos cuadras. Y cada vez que lo ve le dice, cholo, serrano, recoge basura, viejo, porquería, asqueroso y lisuras que evidentemente yo no puedo pronunciar. Hasta al amigo, al amigo de Oscar lo insulta. No tiene nada que hacer ahí, pero está parado y lo insulta. Y honestamente, después de todo lo que ustedes van a ver, van a entender que aquí la única víctima es él. Hoy va a estar con nosotros evidentemente Oscar, que es la persona que viene aquí a denunciar públicamente a Jessica y también va a estar Jessica. ¿Qué es lo que va a pasar hoy en el set? Pues no lo sabemos porque los dos se van a ver cara a cara. Pero eso sí, yo les digo algo, ustedes ya nos conocen y vamos a tratar de solucionar esta historia. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que ustedes están viendo hay un niño de seis años y la madre, porque también hay audios, le dice al niño de seis años cómo tiene que insultar al padre, pero resulta que la que tiene medidas de protección a su favor es ella, como si ella fuese la víctima. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Cansado de que ella me tenga que estar cada rato insultando en la calle, no me deja hacer mi vida tranquila. Ella por donde yo estoy me agrede, me para diciendo que soy un delincuente, que yo la acoso a ella y es cosa que yo no hago. Y ya estoy cansado la verdad porque también incluso manipula a mi hijo diciéndole que me insulte, que palabras también fuertes. Entonces yo ya no quiero ya estar así, entonces por eso es que yo quiero la mejor forma de poder arreglar esto, pero ella no. Más bien, ella va siempre a insultarme, hace quedar mal en todo sitio. A las personas de mi entorno también les dice groserías, les habla mal de mí. Y en todo sitio donde yo estoy también, y he perdido trabajo prácticamente. Ella parece que estuviera seccionada conmigo porque yo la verdad no me deja vivir en paz. Quiero que ya pare esto. Oscar Pular está aquí conmigo, le ha venido a denunciar a la madre de su hijo, su expareja, una mujer llamada Jessica Salazar. Hola Oscar, gracias por la confianza, gracias por estar aquí. Estoy alucinada con todo lo que yo veo. Veo medidas de protección a favor de ella, tres medidas del décimo juzgado de familia, de Los Olivos, del Poder Judicial, denuncias que la verdad, no sé si me alcanza el tiempo para decir de todo lo que te ha denunciado, y resulta que es ella la que te insulta donde te ve. Estoy cansado, verdad. Ya estoy cansado, harto de que todos los días vaya donde yo trabajo, me insulta, me agrede, me saca a la madre, me hace quedar mal ante toda la gente del entorno donde yo trabajo, va a la casa incluso de las familias donde yo vivo, les insulta, les agrede, ya estoy harto, verdad. Tú tienes un hijo con una mujer llamada Celia y ella se expresa de tu hijo con insultos racistas también. Sí, racistas. Es decir, ella no tiene límites. No tiene límites, ella es cholo, serrano, a mí también me dice cholo, serrano, a todos son choleas, o sea, como que, bueno, no, por eso que ella como, no sé, como ella ha tenido, creo, a vivir en el extranjero. En Escocia, ¿no? En Escocia, sí, a vivir un tiempo porque tiene un hijo aparte, ¿no? Hoy vamos a hablar con el doctor Roberto Miranda porque, ojo, el racismo aquí es un delito, pero resulta que para todos ella es la víctima. Lo que yo les voy a mostrar son siete audios aproximadamente, que los hemos juntado, pero son como siete audios y quiero que ustedes escuchen todo lo que le dice esta mujer a Oscar, el padre de su hijo. Vamos con los audios. Serrano, c***, jamás te doy confianza, c***, lárgate de mi celular, c***, junto con esos c*** asquerosos basuras de lingüentes asquerosos alcohólicos, jamás te di confianza conchudo, asqueroso, te parás en mi puerta muerto de hambre, te di de mi comida, arriesgándome a que me hagan problemas por lástima, c***, muero porque es otra cosa, me tienes harta, c***, c***, todos los delitos que tú haces, te ríes, c***, que c*** de que eres tú, asqueroso, muerto de hambre, yo no pienso en ti, nunca me he enamorado de ti, tampoco deseo saber nada de ti, quiero que cumpla, c***, c***, muérete, c***, muérete en infierno, te odio, me mandas memes y te burlas y lo niegas, que me voy a fijar un asqueroso para algo serio, asqueroso, yo te ayudé, pesuñento, apestoso, y me clonas basura, mandarme cochinada por internet, cuando vas a recompletar, c***, lo único que quiero es el completame, ya, cada mes completo y puntual, oye, ahora tú trabajas con la excusa de que tienes, tienes tu hijo, ese no es tu hijo, tu hijo se cae, ¿y qué le das? Eres un recogedor de basura, eres un cochino, ¿quién te da derechos, c***, cuando te doy confianza? Yo lo de c***, c***, hijo de c***, salí a tu una de una c*** asquerosa, por eso te comportas así, hay de otra, porquería de c***, cumple basura, cien soles, tú vives con cien soles, porquería de c***, ¿no te da vergüenza estar panzón y no le das a tu hijo? Envidioso porque eres feo y pobretón, anda, busca tu madre que te abandonan la basura, asqueroso de c***, deja de mirarme a mí que yo ni te conozco, cumple Oscar, te voy a hacer una pancarta enorme, donde les voy a mostrar cómo te cortas el coño para chantajearme, yo quiero hacer mi vida con una persona que tenga plata, ¿no? con un muerto de hambre. Mire cómo te prestas, Andrea, mire cómo te prestas, mire cómo me dice que es un serrano, mire todo lo que me prestas. Ya, pero cuando tú vas a denunciar, ¿qué pasa? Yo, los policías... Porque todas estas pruebas tú las has entregado. Claro, yo cuando me acerco a la policía no me cree, pues piensa de que yo le estoy, o sea, como ellos tienen las denuncias, piensa que uno, bueno, yo la verdad no tengo ni medios económicos para poder sustentar así un abogado. Ya, ahora hay algo... Por eso no me puedo defender. Por eso es que estás acá. Por eso es que estoy acá. Ahora, hay algo más, porque ustedes dirán, bueno, esta mujer está completamente desquiciada, insulta, hace lo que le da la gana y logra además que le den tres medidas de protección donde le ordenan a él reeducarse, a él ir a la psicóloga. Pero como esta mujer no tiene límites, por cierto, va a estar en unos minutos acá, pues miren lo que hace con su hijo. Un niño de seis años que le manda audios al padre para insultarlo de la misma manera, igualito como lo insulta la mamá. Escuchen. Solo nos das un puro cartón que es solo mierda. No nos das la plata, pero nos das una basura. ¿Nos das una mochila? ¡Qué bonita! No, está re fea, está re fea. A mí no me gusta. Y encima nos mandas un perro diablo. Si sales en la tele, te reviento la tele. Si sales en una foto, te reviento tu foto. La borro por todos los lados. ¡Ah! Con... Oscar, ¿por qué no das? Mis 300 soles para... Una mitad para mis cartas, para completar mi álbum, y una mitad para las cosas, y mi pollito para mi mamá. Un niño de seis años. Imagínese. Por eso que yo... Me duele bastante el corazón, porque mi hijo, un niño de seis años, tenga que estar así. Ella le manipula, como le digo. Le dice para que me insulten. Lo peor, ya no sé qué hacer, Andrea. Hay un audio, y lo que está diciendo Oscar es verdad, porque en este audio, yo les voy a demostrar que es ella la que le dice todo lo que tiene que decirle al padre. Ella le enseña a insultar a su hijo de seis años. Escuchen. ¿Por qué no deposita a mi... ¿Por qué no...? ¿Por qué no me dejan de mis novios? ¿Por qué paciencia de mis enamorados? ¿Por qué no dejas de nada de los novios a mi mamá y a sus enamorados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dime! ¡Dime! A ver, mire. Eso es lo que yo... Por eso que he indignado, ¿verdad? Que ella rocea de esa manera con mi hijo. ¿Cuánto tiempo vives así, Oscar? Yo ya... Más o menos los años que he estado en convivencia con ella, los cuatro años, todo ha sido así. Y luego estos dos años que ya estás separado. Es decir... Ya no estoy con ella ya. ¿Tu infierno es con ella o sin ella? Da igual. Da igual. Igual. ¿Por qué? Porque yo totalmente me quise desligar de ella por los mismos tratos que tiene hacia mí. Ahora yo les voy a contar algo. Vamos a ir al siguiente bloque y en el siguiente bloque ustedes van a conocer a esta mujer. Pero les quiero decir algo. Ellos dos viven a dos cuadras, lamentablemente. Ella tiene medidas, tres medidas de protección a su favor. 28 de septiembre de 2023, del 2021 y tiene también del 14 de octubre del 2023 del décimo juzgado de los olivos. Amplió medidas de protección a favor de esta mujer llamada Jessica Salazar. Y escuchen todo lo que hace. Pero aquí viene la otra parte. En el próximo bloque ustedes lo van a ver. Él está trabajando de lo más normal. Está pintando porque él es pintor de brocha gorda. Sin molestar a nadie, ¿ah? Y de repente ella aparece, lo insulta e insulta al amigo con el que él está. Y después yo les voy a mostrar unas imágenes que hemos registrado nosotros donde ella coge lo que encuentra en el camino y se lo lanza. Regresamos inmediatamente. Volvemos. ¿Cuánto tiempo vives así, Oscar? Yo ya... Más o menos los años que he estado en convivencia con ella, los cuatro años, todo ha sido así. Y luego estos dos años que ya está separado. Es decir... Ya no estoy con ella ya. ¿Tu infierno es con ella o sin ella? Da igual. Da igual. Igual. ¿Por qué? Porque yo, por así que yo me... Totalmente yo me quise desligar de ella por los mismos tratos que tiene. Claro. Hacia a mí. Ahora yo les voy a contar algo. Vamos a ir al siguiente bloque y en el siguiente bloque ustedes van a conocer a esta mujer. Pero les quiero decir algo. Ellos dos viven a dos cuadras, lamentablemente. Ella tiene medidas... Tres medidas de protección, ¿ah? A su favor. 28 de septiembre de 2023, del 2021 y tiene también del 14 de octubre del 2023 del décimo juzgado de los olivos. Amplió medidas de protección a favor de esta mujer llamada Jessica Salazar. En este programa, y ustedes nos conocen aquí en Nunca Más ya desde hace 12 años, hemos defendido muchísimas veces a la mujer. Porque consideramos que estadísticamente, además ustedes lo saben, ¿no? En todos los programas de televisión y todas las denuncias que hay, la mujer estadísticamente es la violentada, la maltratada, la humillada por el hombre, ¿no? A la que insultan y a la que muchas veces también, por más que vayan a denunciar la violencia física, terminan asesinándola. ¿A quién? El hombre que no quiso regresar con ella o su pareja. Pero vamos a decir las cosas también como son, ¿no? También hay hombres que también son los vulnerados aquí. También hay hombres que son las víctimas de la historia. Y en este caso, y eso es lo que yo les quiero decir a ustedes, para mí, Oscar Polar es aquí la víctima en una historia. ¿Por qué se los digo? Porque hay pruebas de todo lo que yo les estoy diciendo. Hay audios, hay videos, pero lo alucinante es que la que tiene medidas de protección a su favor es ella, en contra de él, del décimo juzgado de familia. Tres medidas de protección de los olivos. Una del 2021, otra del 28 de septiembre del 2023, otra del 14 de octubre del 2023, donde resulta que la policía tiene que hacer patrullaje permanente y monitoreo constante del domicilio de la agraviada, agraviada Jessica Janet Salazar Lavado. Le dicen más bien a él que tiene impedimento de acercarse, prohibición al denunciado, de toda agresión física, psicológica, económica. Resulta que él no la puede insultar a través del teléfono. Luego, que pare el acoso, le dicen a él, tienes que parar el acoso. No, y esa es la parte que me parece increíble. Continuación del tratamiento reeducativo para Oscar Polar. Él, resulta que él es aquí el agresor y ella es la víctima, pero todo lo que demuestran estos videos, pues, finalmente revelan, pues, que el agresor es ella, y él más bien es la víctima. Tienen un hijo de seis años, un hijo al que esta mujer ha sometido a una manipulación realmente tremenda. Es ella la que le dice a su hijo de seis años cómo tiene que insultar al padre. Se lo voy a mostrar en unos minutos y, por supuesto, Jessica va a estar aquí en el programa, seguramente haciéndose la víctima. Quiero que ustedes vean el primer video que él nos ha traído cuando hace unos días él estaba tranquilo, ¿no? Viven a dos cuadras. Tranquilo, tranquilo, pintando. Y de repente llega ella. Escuchen y miren. Miren, estoy trabajando y está yendo ese problema la señora. Estoy trabajando y miren, yo estoy tratando de... Estoy viniendo a sacar los andames para trabajar de acá. Estoy con mi moto y con mi puta, ratero, todo. Yo no entiendo cómo puedo hacer. Ella está mal la cabeza. Yo lo... tiene como insulta, habla un tontero, delante del bebé todavía. No tiene un poco de paz. ¿Cómo te portas? ¿Cómo te portas? Qué mal. No, pero el que tiene que reeducarse psicológicamente es él. Ella es la víctima de la historia, a ella hay que protegerla y está con su hijo al lado gritándole al padre delincuente, violador, asqueroso. Yo no puedo creer que ella sea la víctima acá. Imagínense, por eso le digo, ya hasta... hasta... harto ya estoy, ¿verdad?, de que pase todo esto porque no es justo, ¿verdad? Yo no la... nunca le he hecho daño a ella, nunca, nunca. O sea, yo siempre me he portado bien con ella, pero no es justo que ella toda la vida que va, me agrede, me insulta, me tira cosas, me corretea, encima a mis amigos les insultan. Justamente hay otro video donde ella insulta a un amigo que está trabajando con él. Vamos a ver el video. Mira cómo estoy insultando, acá estoy trabajando en esta casa, están insultando. Otra vez. Claro, estás mal de acá, estás mal de acá, ¿Qué dirá la señora? ¿Qué dirá la señora? Salad. Estamos trabajando con mi amigo acá. ¿Qué dirá la señora? No te he perdonado, que la verdad es de muerte. Ya, 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 ya. ¿Tú crees que me voy a quedar un terreno conchino por el terreno? ¿Qué dirá la señora? ¿Quién te molesta? Nadie te molesta. Estás imaginando cosas que nadie te hace. ¿Por qué no le das a tu hijo? ¡Ya estoy dando! Te he perdonado a tu hijo. Ve cómo habla. Ahora a tu hijo, no le das la plata. ¿Cómo habla? Esos terrenos conchinos, te compras, las viejas conchinas y las maripulas conchinos. Hay que contestar, ya quiere contestar. Ah, sí, vale. Es terrenos conchinos a todas las ancianas que se roban de la familia. Matero. ¿Cómo puede ser así? Es envidioso. ¿Cómo me estás siguiendo, haciendo pruebas? Vas a perder. Es que te decían. Ya, ya. ¿Por qué molesta el terreno conchino? Ahí te vas a ver. A tu enamorado les robas el celular. Es terrenos conchinos. Es terrenos conchinos. Fíjese. Ella se supone que tiene, bueno, ella tiene tres medidas de protección. Él no se puede acercar a ella, pero han visto cómo es ella la que te persigue y la que te corretea. Ella viene para todo. ¿Siempre es así? Ella siempre, siempre ha sido así. Nunca me ha dejado en paz. Siempre viene atenta contra mí. Siempre donde me ve, insulta. Pero, ¿qué es lo que ella quiere, Oscar? Si ustedes ya no están juntos, ¿qué es lo que ella quiere? Ella parece que, no sé, una obsesión tiene hacia mí, creo, porque, verdad, yo no sé qué podría decirlo. Es que, la verdad, yo no le he hecho daño, como le digo a Andrea. Yo nunca me he metido, o sea, cuando ella vive en su casa, ni me acerco, es más, porque no quiero problemas con ella, porque ya la conozco. Entonces, yo quiero hacer mi vida en paz, quiero vivir en paz, tranquilamente, ya. Encima me piden una pensión, que yo, es lo que es mi obligación, darle por mi hijo. 400 soles. Claro. Que yo lo he aceptado, porque, la verdad, que yo quiero mucho a mi hijo. Y ella, ni siquiera por esa razón, tiene un poco de, ¿no?, de sentimiento. De compasión. De compasión. Claro. Sabiendo que yo, trabajo el día a día. Yo, prácticamente, he pedido mucho trabajo por ella. Hay un, hay un video, hay un video, que nosotros hemos registrado, con nuestras cámaras, y quiero contarles algo. Oscar, como ya les dije, vive a dos cuadras de esta mujer, llamada Jessica Salazar, la mamá de su hijo, de seis años y expareja. Ellos estuvieron cuatro años, aproximadamente, hace dos años, que ya no están juntos. Viven a dos cuadras. Entonces, no tendría nada de raro, que él pasara, por la vereda. Nada más, Miren lo que pasa. Él pasa por la vereda, y ella se asoma, automáticamente, por la ventana. Miren, ¿ah? Yo qué te hago? ¿Yo acaso te molesto? Hace 10 años, yo te molesto. ¿Yo te molesto? Sí, tú me molestas. ¿En qué te molesto? Yo te enuncié, sí. ¿Yo vengo acá a molestarte? Te voy a enunciar, Ustedes van a molestarme ya. No me digas mi internet. ¿Por qué amenazas a mis novios? ¿Qué novios? No me digas en mi vida. ¿De qué novios hablas? ¿Por qué eres egoísta? Dime, ¿yo por qué tendría que meterme en tu vida? Dime, ¿por qué tendría que meterme en tu vida? Yo nunca me enamoré. ¿Qué te hago yo? Yo no te hago nada. Yo solamente quiero ver a mi hijo, haces problemas. No, paras tomando. Ah, tomando. Otra vez. Mi papá te ha visto como tú es una aventura. Yo voy a hablar con tu mamá, voy a hablar, porque no se puede hablar contigo. ¡Sala acá! ¡Sala! A ver cómo. Ya. Ya, Jessica, tranquila. Yo no te he venido hacia el daño. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Mira, mira, todo el escándalo que haces. Sigamos. Ya, la calle es libre, ya, la calle es libre. No te da pena el bebé, le dices para que me insulte, que me saque la madre, es justo Ah, no le paso, no le paso, o sea, yo estoy mal, entonces Ya, ya, ¿qué haces? ¿Qué haces tirando eso? Ya, 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 ya que se pasa Yo no te he hecho nada, yo estoy pasando, yo lo único que estoy pasando es para ver a mi hijo y yo no te estoy faltando el respeto ¿Pero por qué te molesta yo que te he hecho? Ya, yo no te molesto, yo no te molesto para nada, no, no me, mira Ya, 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 ya Ya no estoy en tu casa, ¿qué cosa acá estoy en tu casa? Ya estoy acá Debe darte vergüenza lo que estás haciendo Ya, 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 ya Por eso les digo, desde el inicio, ella es la que lanza todo, estoy sorprendida Quiero conocer a Jessica Salazar, Jessica Salazar ha venido, ella Hola, ¿cómo estás? Porque estoy harta que 10 años me para joder la vida, no me deja rehacer mi vida sinvergüenza Eres un desgraciado y encima no cumple la razón de mi Buenas noches Señor, Andrea, buenos días ¿Cómo estás? Buenas noches Bien A ver, cuéntame Fuerte para desmascarar este sinvergüenza ¿Qué te ha hecho? Cuéntame 10 años no me deja rehacer mi vida ¿Cómo 10 años? ¿Hace cuánto han terminado? Al cuarto año de conocer a este hombre, pero a raíz de que me ha chantajeado para que no lo deje Cuatro años, me mandaba fotos cortándose el cuello Me decía, me ha arrastrado, me ha querido quemar viva con tíner en su cuarto ¿Sí? ¿Prendías? ¿Querías encender un encendedor? ¿Cerrarte la puerta? ¿Cómo fue eso? Y yo temblé y te dije No te voy a dejar, Oscar Todo va a estar tranquilo, yo nunca te voy a dejar Cuatro años que te rompías vidrio en la cabeza, vasos de vidrio Que no me crees, déjame, no, créeme que, no me dejes, no me dejes ¿Cuántas veces me has rogado, me has llorado? ¿Me has suplicado que no te deje? Mira, ahorita ya no me interesa lo que me has chantajeado Quiero que me dejes en paz No me dejas rehacer mi vida a todas mis parejas En días de hoy que estoy enamorado Lo paras amenazando de muerte Al policía Ramírez, amigo de tu amigo El Juárez que le dices A ese amigo, a ese amigo De Cajamarca, porque es el mismo pueblo, el policía Lo amenazaste de muerte, le dijiste Deja a mi mujer ¿Tú me has hecho caer? ¿Cuántas veces te he dicho? Yo no estoy contigo Me has mentido Siempre has agarrado No, estoy contigo Yo he viajado al extranjero He estado casado con un extranjero ¿Acaso eres sincera? ¿Era sincera? ¿Te decía? Sé sincera, te decía Una vez Holanda ¿Cuántas veces te decía? Sé sincera Si no me quieres, me voy a dejar Vamos, vamos, vamos Vamos al siguiente bloque Si no me quieres, déjame te dije ¿Te deja? Regresamos No, no puedo seguir avanzando A ver, si tú me dejas Te pido por favor Te pido por favor Te pido por favor que te calmes Que te calmes, ¿ya? La UEFA Champions League Está más emocionante que nunca Y no te pierdas Este miércoles 1 de mayo La semifinal A la 1 y 40 de la tarde Dortmund vs PSG Solo uno de ellos clasificará No te lo pierdas Por ATV y ATV.pe Llegaron las semifinales de la Champions League A mis novios, a mis enamorados Hace una semana he ido Ha venido a mi puerta de mi casa Y le digo Yo estaba arriba Y el hombre pasa Y mira así Y me choca mi mirada Y la pensión Ya, pero te insultó ¿Qué te dijo? Me dijo Si tú me sigues denunciando Voy a difamarte Pero eres tú La que claramente manipulas a tu hijo Eso que tú haces Es un delito Para ti Serrano es un insulto ¿Qué es serrano para ti? Cuando me insulta Si es un insulto Pero acá no te he insultado Cuando es una persona Cholita Es Cholita con amor ¿Vas a llorar? Si, con tu ex Es que me duele A mi me fascina Es justo eso No soy enamorada de ti No, es justo que él me golpeé ¿Yo soy enamorada de ti? Yo me Dime Ni siquiera le falto el respeto Porque dice que es el hombre Dime Ni siquiera le falto el respeto Ella se supone que tiene Bueno, ella tiene tres medidas de protección Él no se puede acercar a ella Pero han visto Como es ella la que te persigue Y la que te corretea Ella viene para todos ¿Siempre es así? Ella siempre Siempre ha sido así Nunca me ha dejado en paz Siempre viene atenta Contra mí Siempre Donde me ve Insulta ¿Pero qué es lo que ella quiere, Oscar? Si ustedes ya no están juntos ¿Qué es lo que ella quiere? Ella parece que No sé Una obsesión tiene hacia mí, creo Porque, verdad Yo no sé ¿Qué podría decirlo? Es que, la verdad Yo no le he hecho daño Como le digo a Andrea Yo nunca me he metido O sea, cuando ella vive en su casa Ni me acerco Es más, porque no quiero problemas con ella Porque ya la conozco Entonces, yo quiero hacer mi vida en paz Quiero vivir en paz Tranquilamente Encima me piden una pensión Que es lo que es mi obligación Darle por mi hijo 400 soles Claro Que yo lo he aceptado Porque, la verdad Que yo quiero mucho a mi hijo Y ella ni siquiera por esa razón Tiene un poco de, ¿no? De sentimiento De compasión De compasión Claro Sabiendo que yo trabajo el día a día Yo, prácticamente, he pedido mucho trabajo por ella Estoy sorprendida Quiero conocer a Jessica Salazar Jessica Salazar ha venido Ella Hola, ¿cómo estás? Porque estoy harta que 10 años me para joder la vida No me deja rehacer mi vida sinvergüenza Eres un desgraciado Y encima no cumple la pensión Buenas noches Señor Andrea, buenos días ¿Cómo estás? Buenas noches Bien A ver, cuéntame Fuerte para desmascarar esto sinvergüenza ¿Qué te ha hecho? Cuéntame 10 años no me deja rehacer mi vida ¿Cómo 10 años? Si no, ¿hace cuándo han terminado? Ok, yo tengo un hijo al cuarto año de conocer a este hombre Pero a raíz de que me ha chantajeado para que no lo deje Cuatro años Me mandaba fotos cortándose el cuello Me decía Me ha arrastrado Me ha querido quemar viva con tiner En su cuarto ¿Sí? Pero querías encender un encendedor Cerraste la puerta Y yo temblé Y te dije No te voy a dejar, Oscar Todo va a estar tranquilo Yo nunca te voy a dejar Cuatro años que te rompías vidrio en la cabeza Vaso de vidrio Que no me crees Déjame No, créeme No me dejes No me dejes ¿Cuántas veces me has rogado, me has llorado? ¿Me has suplicado que no te deje? Mira, ahorita ya no me interesa lo que me has chantajeado Quiero que me dejes en paz No me dejas rehacer mi vida A todas mis parejas En días de hoy que estoy enamorado Lo paras amenazando de muerte Al policía Ramírez Amigo de tu amigo El Juárez que le dices A ese amigo A ese amigo De Cajamarca Porque es el mismo pueblo El policía Lo amenazaste de muerte Le dijiste Deja a mi mujer ¿Cuántas veces te he dicho? Yo no estoy contigo Me has mentido Siempre has agarrado No, estoy contigo Yo he viajado en el extranjero Estoy casado con un extranjero ¿Acaso era sincera? Era sincera Te decía Una vez holanda Necesito que se calmes Y no le voy a tener que pedir Que salga del sed Si es que continúo hablando de esa manera Escúchame, por favor, Jessica Te voy a pedir que me dejes manejar esta situación La conductora soy yo Te voy a pedir Yo te voy a dejar hablar Pero no puedes estar gritando Y simplemente hablar, hablar, hablar Y cuando él habla Tú no lo escuchas Gritas, gritas, gritas Esto no es un monólogo Te pido, por favor, que yo te pueda hacer las preguntas Y tú puedas defenderte como tú quieras Entonces, le voy a explicar Qué está pasando el día de hoy Viene Oscar porque él dice Mi expareja madre de mi hijo Jessica Salazar Resulta que ha logrado Que ella tenga Que le den Que le otorguen Tres medidas de protección Del 2023 28 de septiembre Del 2021 Del 2023 Del 14 de octubre Me ha denunciado Pero de todo Que yo la insulto Todas las denuncias son de Laura Kaller De Los Olivos De la comisaría Del 2024 4 de marzo Casi todas las denuncias se parecen Que él te insulta Que te agrede Que te difama Que te quiso Te sacó un cuchillo por la ventana Que te insulta con palabras oese Frente a tu hijo Entonces uno dice Claro, estamos frente a un tipo Pues que es un agresor Evidentemente Si ella tiene medidas de protección Uno se imagina Que el décimo juzgado Del Poder Judicial Habrá investigado Porque si tiene tres medidas de protección Y más bien lo mandan a él A reeducarse psicológicamente Y le impiden a él Acercarse Que él no puede insultar Agredir Y que ella es la agraviada Pues uno piensa y dice Claro, este tipo debe ser De lo peor Entonces quiero entender Por qué tú dices Que él No te deja vivir en paz ¿Cómo te atormenta? ¿Cómo te hostiga? Chantajea a mis novios A mis enamorados ¿Tienes muchos? ¿Cuántos tienes? Es 10 años Que tenía de repente Cinco O cinco enamorados No sé Pero al inicio ¿Cómo no vas a saber? Si yo te pregunto A ver Primero, ¿cuándo terminaste con él? El primer año Que lo conozco Ya vi que tomaba Entonces, Oscar, ¿sabes qué? Retírate mi vida ¿Cuándo tú terminaste con él? ¿Cuándo tú decides Ya no quiero estar con... El primer año lo he votado ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Hace dos años? O sea, dos... Mamá, yo creo que sí es posible Sí, pero tenemos que asesorarnos Sí, la vamos a hacer linda Exacto Y de esa manera no se sobreendeudan La vamos a hacer linda La hicimos, viejita Hace 135 años Que el BSP se esfuerza Por ser aliado De todos los peruanos Capacitando gratis A los emprendedores Con el programa Contigo Emprendedor Ayudando a las familias De todo el Perú A alcanzar sus planes Tenemos un compromiso Con el Perú Tenemos un compromiso Contigo Conmigo, BSP ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Hace dos años? O sea, 2013 lo conozco 2014 lo voto Lo digo, lárgate de mi vida Tú tomas mucho Déjame en paz El señor dice Si tu hijo tiene 6 años ¿Cómo es posible Que tú hayas terminado 6 años? Sigo una relación tóxica 4 años Me viene chantajeando Si tú me dejas te voy a matar Ya me hizo de muerte Me voy a quemar Ya me golpeó varias veces Me inventa que está celoso Y me golpea Entonces me compra de regalos Después y me manipula Al cuarto año Ya estoy tan manipulada Que en Argentina Tengo mi hijo ¿Ya? Sí ¿Por qué viajo a Argentina? Porque en mi casa Él manipula Y mi mamá inventa una cosa De que Jessica ¿Cuándo terminaste con él definitivamente? Cuando mi hijo nació Entonces hace 6 años Que tú no estás con él 7 años 7 años Ya no estás con él No Ya Entonces yo quiero que tú me expliques algo Porque tú lo que estás diciendo Es que él te acosa Dime cuándo ha sido la última vez Que él te ha acosado Y que él te ha insultado Como tú dices Con palabras sueces Manda a un vecino A seguirme No ¿Cuándo él ha ido a insultarte? Porque tú dices Hace una semana Está apuntado Hace una semana He ido Ha venido a mi puerta De mi casa Y le digo Yo estaba arriba En el segundo piso Y el hombre pasa Y mira así Y me choca mi mirada Y yo digo ¿Y la pensión? No, es que no tengo No tengo trabajo Entonces vete Lárgate Porque me traes mucho problema Mis fastidias No, no Voy a hablar con tu mamá Mi mamá tiene una bodeguita Se acerca Lárgate Porque este señor manipula mi mamá No se quiere mover de la puerta Ya, pero te insultó ¿Qué te dijo? Me dijo Si tú me sigues denunciando Voy a difamarte ¿Así te dijo? Siempre me difamó ¿Qué más te dijo? Cuéntame, cuéntame Que estoy sorprendida ¿Qué más te dijo? Le voy a dar un tacho de basura Y le comencé a tirar para que se largue No se mueve Ah, entonces Y él no se quiere mover Y tú le dices Lárgate de acá Ah, y él te insulta Es un sinvergüenza No, es un loco Es un sinvergüenza Anda, sí En serio Qué raro, ¿ah? Porque ese día registramos nosotros las imágenes Y nada de lo que tú cuentas Es lo que se vio A ver, vamos a ver No, mírate, mírate Mírate tú Vamos ¿Yo qué te hago? ¿Yo acaso te molesto? Hace 10 años que molestan ¿Yo te molesto? Sí, tú me molestas ¿En qué te molesto? Yo te denuncié ¿Yo vengo acá a molestarte? Te voy a denunciar Porque Ustedes van a molestarme allá No me olvides mi internet ¿Por qué amenazas a mis novios? ¿Y qué novios? No me desprende de mi vida ¿De qué novios hablas? ¿Por qué eres agogista? Dime, ¿yo por qué tendría que meterme en tu vida? Dime por qué tendría que meterme en tu vida ¿Por qué te estrategiabas? Yo nunca me enamoré ¿Qué te hago yo? Yo no te hago nada Yo solamente quiero ver a mi hijo Haces problemas No Paras tomando Ah, tomando Otra vez Mi papá te ha visto Como tanto de la ventura Yo voy a hablar con tu mamá Voy a hablar Porque no se puede hablar contigo ¡Está acá! Mira, mira cómo Ya, Jéssica, tranquila Yo no te he venido a hacer daño Ya, ya, ya Mira, mira, todo el escándalo ¿Qué haces? Ya, la calle es libre Ya, la calle es libre Ya, la calle es libre Ya, por casa No, no te da pena el bebé Le dices para que me insulte Que me saque la madre Es justo Porque tú no eres padre Tú lo que te haces Ah, no le paso No le paso O sea, yo estoy mal Entonces Ya, ya ¿Qué haces? ¿Qué haces tirando eso? Ah, sí Ya, ya, ya Ya que se pasa Yo no te he hecho nada Yo estoy pasando Yo lo único que estoy pasando Para ver a mi hijo Y yo no te estoy faltando el respeto Pero ¿por qué te molesta? ¿Yo qué te echo? Ya, yo no te molesto Yo no te molesto para nada No, no me Mira Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya no estoy en tu casa ¿Qué cosa? ¿Acaso estoy en tu casa? Ya estoy acá Debe darte vergüenza De lo que estás haciendo ¿Casa? ¿Cero? ¿Ya? ¿Aquí ya? Ya sea Ya, ya Pues déjame decirte Que acá la agresora eres tú Y que acá la que insulta Y la que acosa Eres tú Porque él se está yendo Y tú lo persigues ¿En qué? ¿Quién te ha dicho a ti Que tú eres la agraviada? Que me ha querido No, 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 no Yo te estoy hablando de lo último Y quiero que tú me respondas Sobre lo último Porque tú me acabas No, me acabas de decir ahorita Y todos han escuchado Yo te he preguntado Esa es otra historia Que él cumpla la pensión Es para tu hijo Al que tú Además manipulas Como te da la gana Y tú le dices a él Cómo insultar al padre Ponga el audio, por favor No, no, acá ya voy a estar Escuchando todas las mentiras De esta mujer No, vamos con los audios Los audios Vamos con los audios Solo nos das un puro cartón Que es solo mierda No nos das la plata Pero nos das una basura Nos das una mochila Qué bonita No, está re fea Está re fea A mí no me gusta Y encima nos mandas Un perro diablo Si sales en la tele Te reviento la tele Si sales en una foto Te reviento tu foto La borro por todos los lados Oscar ¿Por qué no das Mis 300 soles Para una mitad Para mis cartas Para completar mi álbum Y una mitad Para las cosas Y mi pollito Para mi mamá Vamos otra vez Con el otro audio El audio Donde se le ve a ella Manipulando a su hijo Por favor ¿Por qué no depositas ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejas De mis novios? ¿Por qué pasas de mis enamorados? ¿Por qué no dejas De nada De los novios A mi mamá Y a sus enamorados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dime! ¡Dime! Oigan María del Socorro Nayeli Espinosa Muñoz Ella es la jueza Violencia contra las mujeres Y los integrantes Del grupo de los olivos Décimo juzgado de familia También Violencia contra la mujer Acá hay otra jueza Luz Elena Araujo Castillo Ellas dos Le han dado Le han otorgado A esta mujer Increíble ¿Ah? Las medidas de protección A favor de ella Él es el que tiene que ser Reducado psicológicamente Pero eres tú La que claramente Manipulas a tu hijo Eso que tú haces Es un delito Lo que tú haces con tu hijo Manipularlo Y hacer que tu hijo Que tu hijo Le hable al padre Como tú le hablas ¿De mi hijo le ha nacido todo eso? ¿En serio? Por favor Porque nunca le he hablado A mi hijo Que tenga sus novios Yo me quedo Mamá ¿Puedes ponerte Ese programa que tiene Para buscar Yo no le hablo Pero el señor Toma en la calle ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no escuchas? ¿Sabes por qué no escuchas? Entonces presta atención Te voy a poner otra vez El audio Presta atención Cuando tú le hablas a tu hijo Ponlo por favor Que paciencia la de hoy Vamos a poner ¿Por qué no depositan ¿Por qué no? ¿Por qué no me dejan de mis novios? ¿Por qué paciencia de mis enamorados? ¿Por qué no dejas De nada de los novios A mi mamá Y a sus enamorados? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Dime! ¡Dime! Ah, pero hay más ¿Escuchaste, no? ¿Te escuchaste? Sí, sí Te escuchaste como tú manipulas a tu hijo Y le enseñas a que insulte al padre Si lo quieren poner así Ah, no Bueno, pero como tú tampoco tienes ningún tipo de conciencia Te voy a mostrar Cuando tú estás con tu hijo Y él está tranquilamente Pintando Porque no te está molestando Eso es lo que pinta él Siempre que es tranquilo Pero no es tranquilo Vamos a ponerle el video Cuando se le ve al agresor Al hombre, el agresor Tranquilamente trabajando Pintando Y pasas tú A perturbarlo A hostigarlo Con tu hijo Y no te interesa ni siquiera Que esté tu hijo al lado Para insultar y decirle palabras Que realmente un niño No tendría por qué escuchar Vamos con los audios Vamos con el video Perdón Mire, estoy trabajando Y está ahí en ese problema la señora Estoy trabajando Y miren Yo estoy tratando de Estoy viniendo a sacar los andames Para trabajar Y acá Estoy con mi moto Y como insulta Ratero Yo no entiendo Cómo puedo ser Ella está mal La cabeza Yo luego Mire como insulta Habla un tontero Delante del bebé todavía No tiene un poco De paso Cómo te portas Cómo te portas Qué mal Mira cómo estoy insultando Acá estoy trabajando En esta casa Están insultando Otra vez Otra vez Y me manda Por favor Fíjate Claro Estás mal De acá Está mal De acá Señora Que dirá la señora Que dirá la señora Estamos trabajando Estamos trabajando con mi amigo Acá Ya 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 ¿Quién te molesta? Nadie te molesta Estás imaginando Cosas que nadie te hace Yo estoy dando Serrano No es tu hijo Ve cómo habla Ahora a tu hijo No le das la plata Vale De esos serrano cochinos Le compras Las viejas cochinas Le manipulan El cochino Hay que contestar Usted quiere contestar A todas las ancianas Los perones Le manipulan Atero ¿Cómo puede ser así? El vidioso ¿Cómo me está siguiendo? Haciendo pruebas Vas a perder Ya ya ¿Cómo me molesta Serrano cochino? Hay todos A mi enamorado Les robas el celular ¿Se te dice? Cuéntame algo Me llama la atención ¿Para ti Serrano Es un insulto? Andrea Te estoy preguntando a ti Vieja Fea Ya pero Eso no se ha escuchado Tú ya la impotencia De 10 años Ahí está en el papel Ya perfecto Pero eso es lo que tú dices No es lo que está demostrado Te quiero preguntar algo ¿Para ti Serrano Es un insulto? No, no, no ¿Qué es Serrano para ti? Cuando me insulta Si es un insulto Pero acá no te he insultado Cuando una persona Cholita Es Cholita con amor Pero si es un malcriado Grosero Que me difama Y que me chantajea Es un Serrano Pero si es un Cholita hermoso Es un Cholita O sea depende Como el contexto Este señor Me viene chantajeando Entonces tú Utilizas la palabra Serrano con amor Y también como insulto De cólera Y también como insulto Depende A mi me dicen Cholita Mi Cholita bonita A veces me decía Mi ex enamorado Ya Entonces Serrano ¿Para ti qué es? Porque le dices Con cólera Con cólera ¿Cómo logras que te reciban Toda? Estoy sorprendida Este señor Para faciliando Por eso yo Porque yo no sé Cómo defenderme Manipula Yo no sé Cómo defenderme Me ha jalonido Me ha arrastrado en la calle Te voy a decir La verdad Oscar Hasta me has Obligado a ser contigo Y me ha amenazado Y me ha amenazado De muerte Al policía Ramírez Al otro policía Y coincidentemente A todos mis enamorados Lo has robado Su celular Lo amenazas de muerte Yo no tengo 10 años Ni una pareja Porque no me permites Hace una semana No se me confía bien ¿Qué daño te he hecho a ti? Dime yo Dime pues Lo mando a cochinada ¿Qué? ¿Qué daño te he hecho a ti? ¿Qué daño te he hecho? ¿Qué año? Ah ¿Para qué tú me has hecho eso? Yo me he tenido que ir A un psicólogo Para superar Lo que te cortas el cuello A ver dime una cosa Dime una cosa Me vas a decir Que entonces Yo soy el que Yo te buco así ¿Vas a llorar? Sí Con tu ex Es que me duele A mí me fastidia Porque yo no Eres mentiroso Eres cínico Te he hecho problemas Siempre he tratado De ver lo mejor para ti Embarazada Embarazada Para que no te dejen Que te cortaras el cuello Yo siempre he estado Con mi hijo Y he ido a verlo Y me has negado que vaya Me has prohibido totalmente Me has denunciado A alejamiento La mujer Contigo Me ha pegado Me ha reventado la nariz A tu mamá A tu papá Tu papá viene violentamente Y me golpea Es justo eso No soy enamorada de ti Oscar No es justo que me me golpeé Yo soy enamorada de ti Dime Dime ¿Por qué dice que yo soy Ni siquiera le falto El respeto a tu papá Yo viajamos a un montón de países Yo no le falto el respeto a tu papá Nunca le faltó el respeto ¿Por qué me haces eso? Tu papá te cree todo a ti Piensa que uno es el malo ¿Quieres escuchar bien? ¿Qué dices? ¿Qué? Tu papá te cree todo a ti Piensa que yo soy malo No Mi papá no se me deja Ni siquiera me ayuda a mí ¿Por qué dices que me enamoré de ti? ¿Cuándo yo he dicho eso? ¿Cuándo yo digo eso? Yo me he alejado de ti Porque yo estoy enamorada de mí Yo me he alejado de ti Porque tú eres así Manipuladora Siempre te gusta molestar Siempre te gusta insultar Por eso que yo me alejé No te acuerdas que me correteabas Estas piedras me tirabas No te acuerdas ¿Por qué crees que me fui? En mi esquina horas Horas esperándome ahí Me pedías comida Yo por lástima Yo por lástima Pedíme comida por lástima Oscar ¿Por qué crees que nos botaron de la casa de mi hermana? Lo botaron por tu culpa ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿Por qué no eres sincera? Me manipulas ¿Por qué me botaron de la casa de mi hermana? ¿Por tu culpa no fue? No No fue por tu culpa ¿Qué dijo mi hermana? Yo te he recibido acá Y todo problema ¿Cuál hermana? Mi hermana Sandra ¿Qué cosa? Mi hermana Sandra Nos corrió a la casa Porque tú hacías problemas Oscar Tú imaginabas cosas Que ni siquiera yo hacía Tú me has golpeado Tú me has golpeado He ido a uno de que María Pueblo De lucha contra la violencia contra el género Están con abogados allá No, ¿por qué mientes? Ya se golpeó de embarazada Ya tenía el suelo Se aplastaba mi cuello No seas mala Y yo me defendía Y todavía me salen denunciando Que yo te agredí Eso es lo que haces A ver, vamos cada uno a su lugar Por casa Mi papá Hasta ahora me cuida Porque es policía Dije me deja salir Tengo que estar con mi hijo todo el día Yo he sido muy bueno contigo Yo he sido muy bueno contigo Y siempre he tratado de ver La mejor manera que tú cambies Que seas una persona vieja Soy de casa Todo mis notas de colegio Son primeros puestos Tanto odio a mi persona Retrocede por favor Para poder regresar Vamos por favor Tanto odio Yo no te he hecho nada Ya, a ver Un ratito Te quiero preguntar algo Todo mis hermanos Que soy decente Jessica Todavía me acosa Tengo las mejores notas De que puedo tener Ay, yo ni me meto Con tus parejas ¿Qué tiene que ver eso? Ni me meto Ni sé quiénes serán Ni siquiera me acerco a ellos Déjame Yo estoy de pará de ti Me acerco a ellos ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me vas a tu vecino Lobo? O Ricardo Villalobos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hablas así? A ver, Jessica Un ratito paremos acá Por favor Jessica Te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Un ratito por favor ¿Ya? Eh, Oscar No quiere volver contigo Yo no quiero Escúchame Quiero que entiendas algo Estoy en shock Me he quedado así petrificada Escuchando todo este diálogo Entre ellos dos De verdad Estoy en shock Gracias Imagino que ustedes también A ver Tienes Has denunciado de todo A Oscar Pero te quiero preguntar algo Todo lo que hemos visto Cuando tú lo insultas Cuando tú lo persigues Cuando tú lo llamas por teléfono Cuando tú expones a tu hijo Todo eso es mentira Tú dices que no es verdad Cuéntame El señor no cumple la pensión de alimentos No te estoy No me respondas a lo que no te he preguntado Es verdad Yo te hablo de los insultos Mi hijito Me pide mamá Quiero yogur Mamá Quiero esto El señor no cumple ¿Eso a ti te da derecho A decirle a tu hijo Lo que tiene que decirle? No, no ¿Te parece correcto? Escúchame Andrea Dime, dime Mi hijo es muy inteligente Mi hijo dijo por su propia voluntad Ni siquiera le digo eso Yo me sorprendí Cuando yo agregué Lo que decía Agregué Porque mi hijo Bien hablador ¿Tú por qué? A ver No tiene lógica algo Escucha bien lo que te voy a decir Pero préstame atención Para que me puedas responder bien Cuando él va Pasa por tu casa Tú sales Y tú lo persigues Con una botella Le lanzas un balde ¿Has visto todo lo que hiciste? Él ha ido Arriba Estaba yo mirando Limpiando Entonces el hombre Ha ido a mi casa Ha estado mirando Así, así, así Así Y yo ha chocado Mi mirada con él Y me mira Se asusta ¿Y tú eras dueña de la calle? ¿A ti quién te ha dicho Que tú eras dueña de la calle? Andrea, tengo medidas de protección Pero puede pasar Nadie dice que no puedas pasar por una calle Me dice el hombre Voy a hablar con tu mamá Lo manipula mi mamá Escúchame algo Escúchame algo Escúchame Si tú se supone Que si él No te puede acosar Y para ti es un hombre Pues que te insulta Que te agrede Que te hostiga Que te acosa Se supone todo lo que tú le has dicho Acala al Poder Judicial Entonces tú ¿Por qué lo persigues Cuando él se va? ¿Por qué lo persigues? ¿Por qué lo molestas Que el señor riega mentiras Por toda la cuadra ¿Por qué lo persigues? Porque quiero que se vaya Porque me da miedo No, no se puede ir de tu distrito Le da la gana de vivir ahí a dos cuadras Me está tomando mi hijo No, no, no te he preguntado eso ¿Tú por qué lo acosas? ¿Lo acosas? Claro, lo que tú has hecho es acosarlo Lo has perseguido Le está tranquilo pintando La plata de la pensión Nos da miedo Ahí sí no eres la acosada Ahí sí tú no eres la acosada Mi hijo necesita Y me pide mi hijo Ahí sí no Ahí sí no te hostiga Cuando te da la gana de insultar a ti Por internet, señorita Andrea No, realmente yo no sé Yo no sé Yo quiero que el doctor Roberto Miranda En un momento me explique Cómo es posible que a ti Te den tres medidas de protección Cuando tú eres la que acosas todo el tiempo Pero no solo eso Sino que además le dices a él Que tu padre Que es un ex policía Le va a meter un balazo Vamos con este audio Sí, le va a meter un balazo Le va a meter un balazo Denuncia 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 Lo que te está diciendo Vamos con el audio Ojalá que te dé un balazo Para ir por la cabeza Y junto con esa chola Para ser cochino Igualito Un balazo en el estómago En la cabeza Por feo y cochino Pero hay más Resulta que también te atreves A insultar a Celia La expareja Ella insulta De Oscar Fea, loca, vieja No, y te atreves De los hijos de Oscar Que a la vez Los hijos El hijo de Oscar La hija de Oscar El hijo de Oscar Un ratito El hijo de Oscar Es hermano por parte De padre De tu hijo Pero a él Al hijo lo insulta De la peor manera Un niño que nada Tiene que ver en esta historia Tiene 25 años Escuche Todos saben que en esa casa Bien p***a Todos saben que La p***a El mendigo Se p***a Todos saben que A tu suegra Le decían que era una p***a Todos saben que La p***a Los borrachos Que ahora ya no le funciona La energía clave Como repito Su p***a ¿No? Está más usada Que se le nota el cuerpo Que está bien chorreado Ya no le sirve nada A p***a Nada por nada Aunque el hombre Debe estar bien borracho Su hija todo es anémica Y raquítica Como su madre Y la cara de su padre Todo indio Junto con las cochinas Serranas Apestosas De tu es otra chola De m***a Así que de gran cosa Es una cochinada De m***a Como ese Me llamo un llavero Una c***a De perro tirada Asquerosa De m***a 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 Jamás te da confianza Y menos a una cochina En la calle Que m***a Me tiene que pagar A mi vida A igualar A la apestosa Mira tengo un espejo Chola de m***a 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 Hasta mi ropa Que ridículo Ese cuerpo tan asqueroso No le pida lo que yo me pongo Que asco Chola asquerosa Chola c***a Vete por Por el hueco De donde saliste Vete por el desagüe De donde viniste Con la mujer que está Es otra alcohólica Cochina Da vergüenza La c***a Da vergüenza Porque tanto se creía señora Y es una c***a Los taxistas Porque ya me contaron Que paraba ahí Y para molestándome A mi Yo no la conozco Esa cochina Cochina gordinflona Y otro insulto más De Jessica A Oscar Vamos con Vamos con otro insulto más De toda la ráfaga de insultos Cerrano c***a Jamás te doy confianza P***a Lárgate de mi celular C***a Junto con esos C***a asquerosos Basuras de lingüentes Asquerosos Alcohólicos Jamás te di confianza Conchudo Asqueroso Te paraste en mi puerta Muerto de hambre Te di de mi comida Arriesgándome Que me hagan problemas Por lástima C***a No era porque Otra cosa Me tienes harta M***a Todos los delitos Que tú haces Te ríes M***a Que m***a De que eres tú Asqueroso Muerto de hambre Yo no pienso en ti Nunca me enamoré de ti Tampoco deseo Saber nada de ti Quiero que cumpla M***a M***a Muérete M***a Muérete en infierno Te odio Me mandas memes Y te burlas Y lo niegas Que me voy a fijar Un asqueroso Para algo serio Asqueroso Yo te ayudé Pesuñento apestoso Y me cloras basura Mandarme cochinada Por internet Cuando vas a recompletar M***a Lo único que quiero es el Completa me Ya Cada mes Completa y puntual Oye Ahora tú trabajas Con la excusa Que tienes Tienes tu hijo Ese no es tu hijo Tu hijo se cae ¿Y qué le das? Eres un recogedor de basura Es un cochino ¿Quién te da derechos? ¿Cuánto de confianza? Yo lo de m***a 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 Y Dios Porque eres feo Y pobretón Anda A poco a tu madre Que te abandonan La basura Asqueroso De m***a Deja de mirarme a mí Que yo ni te conozco Cumple Oscar Te voy a hacer una pancarta enorme Donde te voy a mostrar Cómo te cortas el coño Para chantajearme Yo quiero hacer mi vida Con una persona que tenga plata No con un muerto de hambre Crías a un indio Y crías a una india Nisia Como tú Y alcohólica Tardo te vas a dar cuenta Asqueroso ratero Da la cara Pé panzón De m***a Yo les quiero contar algo Ya Hace un rato Estaba conversando Con la investigadora De esta historia Con Graciela Zulca Y nos comentó Que tú le has dicho a ella Que tú eres De otra clase Que tú eres una mujer De tu casa Pero que tú eres una mujer De otra clase Eso es lo que le has dicho Como de manera despectiva E incluso le mencionas Le dices Yo he vivido en Escocia He vivido en Europa Le dice Yo he estado casada Con un escocés Esto es verdad Sí Mi esposa es escocés He viejo como tres veces a Escocia He estado viviendo un año allá He estado también en Holanda Mi esposo ¿Y sabes el idioma? ¿Sabes el idioma de escocés? Básico Mi esposo hablaba un poco de español A ver, ¿cómo se dice? Hola, ¿qué tal? Estoy en el programa Andrea Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos en el programa Andrea? Sí Estamos en el programa Andrea Pero estás hablando en inglés Pues en escocés Ah, es lo mismo Pero en otro acento A ver, ¿cómo se en otro acento? Son 17 años que yo ya regresé de Escocia ¿Cuánto tiempo has estado en Escocia? 17, mi hijo tiene 17 años Yo regresé embarazada Ah, ¿pero cuánto tiempo has vivido en Escocia? Un año Un año Y no llegaste a aprender Yo tengo el acento Pero allá, ya me olvidé Porque acá yo no practico nada Ya Ahora dime algo El hecho de haber vivido en Escocia En Europa ¿Tú sientes que te hace estar en otro nivel? ¿Pertenecer? No, yo soy bien humilde Yo no cuento a nadie Bueno Ah, felizmente Pero para insultar De Serrano Como si fuese un insulto 10 años que me viene chantajeando Y me viene amenazando Deja de repetir lo mismo Porque, ¿sabes qué? No repitas como paporreta lo mismo Porque yo te estoy hablando Me ha golpeado embarazada Me ha golpeado cada rato Yo te estoy hablando de los insultos ¿Por qué te hablo? Hay fotos, me dicen, ¿no? El señor piensa que te va a hablar Hay fotos de ella en Escocia Quiero conocer a tu ex Un ratito Como un cacho asqueroso Te casaste Mídete, ¿ah? Mídete, ¿ah? Mídete o te vas Mídete Escúchame ¿Te casaste en Escocia? No, en Perú, en Lima ¿Con un escocés? Sí, vino acá Quiero ver las fotos Me encantaría conocer al escocés Vamos a ver las fotos Del ex esposo de Jessica Padre de su primer hijo Vamos a ver Ahí estás tú Ahí está ella Ahí estás Ahí está ella de matrimonio Mírenla A ver, quiero ver al escocés Me encantaría conocer a su ex Ahí está Más fotos Ahí está ella Nuevamente en Escocia Entiendo A ver En Holanda Ah, en Holanda Perdón Estás en Amsterdam Estás en Amsterdam Ahí está Stirling Castle Escocia Ok Castillo de Will and Wallace ¿Por ahí vivías? No, yo viví en otro Pueblo cerca Dos horas de Glasgow Ok Vamos a ver Ah, ex yo Oye, ¿y tu esposo? ¿Tu ex? Lo corté Porque ya no Es el pasado Pero, ¿y qué tiene? Porque tanto me han insultado Hasta mis parejas Ya me dio medio cosas Y lo corté A todos Todos los fotos lo he cortado Porque paran insultándome Que el gringo Gringo Cochina, me escriben de mi esposo Bueno, bueno Les voy a contar algo más Porque tú has denunciado Hasta tu propio hijo De verdad Que en la comisaría Laura Cáceres De los olivos Deben estar Harto de ti Los policías Deben estar Harto de ti Porque les voy a Miren, miren Todas las denuncias No contenta tú Con denunciar Al padre de tu hijo También has denunciado En la misma comisaría Miren, ah En el 2021 A tu hijo mayor Claro Lo mismo Que te Pandemia Que te ha denunciado Lo has denunciado A tu hijo cuando tenía 14 años A patadones Golpes Que te ha dicho Que te va a matar Este señor Luego Espérate que no he terminado Luego también Ah no Denuncia de Jessica A tu hijo mayor Un ratito Por favor También Que fue víctima De violencia La misma que refiere El 12 del 26 Es decir El 26 de diciembre Tu hijo Te insultó Te escupió Que tú eres víctima De violencia psicológica Por parte de su menor hijo No puedo mencionar el nombre Porque es un menor de edad Que en ese entonces Tenía 16 años Es decir Este año tiene 17 Porque ha sido el año pasado 2023 Luego también Mira Hablas de tu padre ¿No? Lo mencionas a tu padre Dice Yo soy una mujer Muy cuidada por mi padre Bueno También lo denuncias También ha denunciado A su papá Escúchate pues Escucha pues Para que veas A todas las personas Que has denunciado Se supone que eres una hija Bien cuidada por tu padre Yo soy una hija de casa Dice Mi padre hasta ahora me cuida Bueno Al padre también lo ha denunciado 73 años tu papá Lo has denunciado Por violencia psicológica También Que te grita Pero No Hay más Eso fue el año pasado En el 2024 También vuelves a denunciar A tus padres Mira Denuncias a tu papá Y a tu mamá A los dos A tu madre Isabel Lavado De 64 años Y a tu padre Fabio Salazar De 74 años Lo mismo Violencia psicológica Por eso yo les digo En la comisaría Laura Kaller Los olivos Deben ser pero abonada Tú Deben estar Te ven Y automáticamente Deben huir Todos los policías En los olivos A él lo sueltan Paga 300 No puedo más Con esta situación De verdad Es que es increíble Yo no entiendo La justicia En nuestro país Cuando hay Una víctima real De violencia Hablando con la investigadora De esta historia Con Graciela Azulca Y nos comentó Que tú le has dicho A ella Que tú eres De otra clase Que tú eres una mujer De tu casa Pero que tú eres Una mujer De otra clase Eso es lo que le has dicho Como de manera De perspectiva E incluso le mencionas Le dices Yo he vivido en Escocia He vivido en Europa Le dice Yo he estado casada Con un escocés Esto es verdad Sí Mi esposo Es escocés He viajado como Tres veces a Escocia He estado viviendo Un año allá He estado también En Holanda Mi esposo ¿Y sabes el idioma ¿Sabes el idioma De escocés? Básico Mi esposo Hablaba un poco de español A ver cómo se dice Hola, ¿qué tal? Estoy en el programa Andrea Hola, ¿cómo estás? ¿Estamos en el programa Andrea? Sí Estamos en el programa Andrea Pero estás hablando en inglés Pues en escocés Ah, es lo mismo Pero en otro acento A ver, ¿cómo se pone otro acento? Son 17 años Que yo ya regresé de Escocia ¿Cuánto tiempo has estado en Escocia? Mi hijo tiene 17 años Yo regresé embarazada Ah, ¿pero cuánto tiempo has vivido en Escocia? Un año Un año Y no llegaste a aprender Yo tengo el acento Pero allá, ya me olvidé Porque acá yo no practico nada Te voy a contar algo más Porque tú has denunciado Hasta tu propio hijo De verdad que en la comisaría Laura Cáder De los olivos Deben estar hartos de ti Los policías deben estar hartos de ti Porque les voy a Miren, miren todas las denuncias ¿No contenta tú Con denunciar al padre de tu hijo? También has denunciado En la misma comisaría Miren, ah En el 2021 A tu hijo mayor Lo mismo Que te Pandemia Que te ha denunciado Lo has denunciado a tu hijo Cuando tenía 14 años ¿Ah? A patadones Golpes Que te ha dicho Que te va a matar Este señor Luego Espérate que no he terminado Luego también Ah, no Denuncia de Jessica A tu hijo mayor Un ratito, por favor También Que fue víctima de violencia La misma que refiere El 12 del 26 Es decir, el 26 de diciembre Tu hijo te insultó Te escupió Que tú eres víctima De violencia psicológica Por parte de su menor hijo No puedo mencionar el nombre Porque es un menor de edad Que en ese entonces Tenía 16 años Es decir, este año tiene 17 Porque ha sido el año pasado 2023 Luego también Mira Hablas de tu padre ¿No? Lo mencionas a tu padre Dice Yo soy una mujer Muy cuidada por mi padre Bueno, también lo denuncias También ha denunciado A su papá Escúchate pues Escucha pues Para que veas A todas las personas Que has denunciado Se supone que eres una hija Bien cuidada por tu padre Yo soy una hija de casa Dice Mi padre hasta ahora me cuida Bueno Al padre también lo ha denunciado 73 años tu papá Lo has denunciado Por violencia psicológica También Que te grita Pero No Hay más Eso fue el año pasado En el 2024 También vuelves a denunciar A tus padres Mira Denuncias a tu papá Y a tu mamá A los dos A tu madre Isabel Lavado De 64 años Y a tu padre Fabio Salazar De 74 años Lo mismo Violencia psicológica Por eso yo les digo En la comisaría Laura Kaller Los olivos Debe ser pero abonada Tú Deben estar Te ven Y automáticamente Deben huir Todos los policías En los olivos A él lo sueltan Paga 300 300 dólares Lo sueltan No puedo más Con esta situación De verdad Es que es increíble Yo no entiendo La justicia En nuestro país Cuando hay Una víctima real De violencia Ahí sí A nadie le importa Pero cuando hay Una mujer cínica Como esta Porque eso eres tú Una mentirosa Como esta Ahí sí Tres medidas de protección Tres medidas De protección Tres Denuncias Todas las denuncias Que hay acá Se las reciben Ahí está Que ingresa El doctor Roberto Miranda Por favor Buenas noches Doctor Roberto Miranda Y una vez hagamos Lo que tenemos que hacer Porque contigo No se puede más Tremenda cínica Que eres realmente A ver Pasmado realmente De todo lo que hemos escuchado Y sobre todo El caso del niño ¿No? Eso Una alienación parental Que le han envenenado Que le han envenenado El cerebro al niño Lamentablemente ¿Qué castigo legal Tiene que haber Para una mujer Que no le interesa Como ella Como Jessica Salazar Como tú Como tú Que no le interesa Insultar al padre De su hijo En la cara del niño Un niño de seis años Que tiene que soportar A esta mujer Desequilibrada Que empieza A gritarle al padre Violador Asqueroso Delincuente Estoy hablando Delincuente De todo Y luego además Manda al niño Claramente Porque a través de los audios Eso es obvio Cualquier persona Con un mínimo de inteligencia Se daría cuenta Que es esta mujer La madre La que le dice a él Lo que tiene que decirle Al papá Insultarlo Con ¿Por qué un niño Tendría que estar viviendo Algo así Por culpa de una mujer Que no le importa Para nada La salud mental De su hijo Lo hemos dicho Es una alienación Parental Que daría lugar A que La unidad de protección Especial Viendo que el niño Se encuentra en desprotección Debería Retirarlo al niño Del hogar De la señora Y entregárselo Al padre De verdad Entregárselo a un familiar Más cercano Acogimiento familiar Porque el niño Así como está Diciendo que recibe Mensajes De parte de su progenitora Para que actúe Con respecto a su padre De esa manera Es un riesgo Y un peligro Que le va a provocar Una lesión grave En el tiempo Un trauma Eso por un lado Ahora Entiendo que Para el poder judicial Estoy hablando Del poder judicial En los olivos Voy a decir el nombre De las dos juezas ¿Ya? Que yo creo que Sería bueno Que las dos juezas Ojalá que estén Escuchando en este momento Que le han dado Medidas de protección A ella Increíblemente Medidas de protección Un ratito Acá está Sofía La jueza es Luzelena Araujo Castillo Violencia contra la mujer Que le ha dado Medidas de protección A esta mujer Que ahora va a llorar Y por otro lado Es un equivocado Estereotipo de género Que están aplicando En el poder judicial Piensan que los hombres Son los agresores Generalmente Generalmente Pero vemos más bien Que la situación Es a la inversa Claro Estas tres medidas De protección Y perdón por lo que voy a decir Porque no siempre pasa lo mismo Ustedes saben que defendemos A las mujeres agredidas La diferencia Es que ella llora pues Mírenla Ella llora Él no llora Esa es la gran diferencia Lamentablemente Se los digo yo Que soy mujer Ojo que no siempre La víctima Es la que llora Se los digo Y es por eso Que tiene el éxito De tres medidas De protección Que podría dar lugar A que en una siguiente Denuncia Sea verdadera O falsa El señor pueda tener Ya una orden De detención Por violencia Y resistencia A la autoridad Y con penas Que van de cinco A ocho años Habida cuenta Que se habrían acumulado Más de tres medidas De protección Y saben que es lo más triste Que hay mujeres Que realmente En ese momento Están siendo violentadas Eso es lo más triste Hay mujeres Que realmente Merecen las medidas De protección Hay mujeres Que realmente Son víctimas De violencia Hay mujeres Que realmente Cuidan y protegen A sus hijos Y de repente A ellas más bien Las dejan solas Y ahí es cuando Uno se encuentra Con mujeres Como tú Que mientes De una manera Descarada Porque está grabada Todo el tiempo Doctor Roberto Miranda Necesito que por favor Lo ayude Ayude a Oscar Polar Por supuesto Y más bien Que se evidencie Todo el material Que tenemos Que se lo vamos A entregar a usted Para que usted Puede hacer el gran trabajo Que puede hacer el gran trabajo Que hace siempre Andrea yo quiero Que pongan una hora De residuos Que no se acerque a este hombre Pues toma Anda aquí en otro sitio Por favor Por favor Ahora si me tengo Que despedir Gracias por acompañarnos Muchas gracias Gracias por haber venido Y también hay muchísimas mujeres Ya saben Mañana a las 8 y 40 En Andrea Una historia Que ya les digo No se pueden perder Gracias por acompañarnos Buenas noches Nos vemos Chau Secretos e historia